Desmitificando la sexualidad, un análisis del papel de los medios de comunicación. En los medios de comunicación, la sexualidad se presenta de muchas formas, a veces con respuestas inapropiadas. Los estereotipos de género son comunes, perpetuando normas anticuadas sobre roles sexuales y conductas aceptables. En las telenovelas, películas e incluso en las noticias, se suele presentar la sexualidad de una manera sensacionalista. A menudo, los medios de comunicación hipersexualizan a las personas, especialmente a las mujeres, fomentando una cultura de objetivación. Sin embargo, los medios también pueden jugar un papel educativo, explicando temas de sexualidad de manera abierta y respetuosa. Es crucial que los medios de comunicación adopten esta responsabilidad para orquestar un cambio en cómo se percibe la sexualidad. En resumen, los medios de comunicación tienen el poder de cambiar las percepciones de la sexualidad, para bien o para mal.